Vamos a curar a Esme después de su raspada Grita, grita, grita para la cámara Grita para la cámara No, ya, ya, nada más lo corté para... Ahora la cortadita de desvaldo Se arde bien padrote, arde padrote Quien más se ha cortado, queremos ver sufrimiento, niño Espera, échame poquito más, no me cayó bien Quiero ver que sufra, güey Rojita, unas palabras para la cámara No, pues me caigo Pues me caigo Pues me caigo Pues te curamos Aquí tenemos al doctor A ver, doctor, unas palabras para la cámara ¿Fue algo grave? Es una chillona ¿Fue algo grave o qué pedo? ¿Qué es lo que le pasa a la señorita? Ya estuvo